Un incendio pasada las 18 horas en el sector del Camino Enapi, Mardones, sector periurbano de Pampa Redonda Alto, movilizó a tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas. Este incendio afectó en su totalidad un inmueble de dos pisos, dejando a cinco personas damnificadas, entre ellas dos niños. Vecinos lograron captar momentos en que las llamas consumían la casa antes de la llegada de las unidades de bomberos. Se trató de incendio en una casa de habitación de dos niveles, de material ligero. En este momento ya la situación se encuentra controlada. Tuvimos un buen trabajo de conexión entre las unidades, lo que es la alimentación de agua. Teníamos un grifo cerca, así que por ese lado no tuvimos ningún inconveniente. Al llegar las primeras unidades al lugar, el fuego volvía completamente la casa, un incendio en fase estructural. Y en este momento, como te digo, ya estamos en el proceso de confinamiento para comenzar lo que es la investigación y dar por el origen de este incendio. El comandante especificó que pese a lo difícil del acceso, las compañías pudieron trabajar coordinadamente a fin de lograr controlar la emergencia en poco tiempo. Se descartó la presencia de personas del interior. En un momento sí trabajamos rápidamente en lo que es búsqueda de rescate, ya que no sabíamos si las cinco personas que habitan el inmueble se encontraban en el interior. Esto fue descartado por los mismos familiares. Pese a salvarse la familia, la mascota del grupo familiar, un perro raza Poodle, no pudo ser rescatado.